El dirigente social y emprendedor curicano de larga trayectoria Jorge Escudero, a nombre de la comunidad y propio, hizo un reconocimiento público al consejero regional George Bordachar por su constante compromiso con la comunidad, especialmente en esta época de pandemia donde muchos lo están pasando mal. El consejero siempre colabora con diferentes causas sociales, motivo por el cual Escudero llegó hasta las oficinas del gobierno regional en el centro de la ciudad para hacer entrega personalmente de un reconocimiento al consejero regional por la provincia de Curicó, George Bordachar Sotomayor, quien agradeció el gesto. Bueno, este reconocimiento lo hago más que nada, bueno, más de 30 años en las calles de Curicó. Yo jamás había conocido una persona tan destacable y tan cercana a la gente como lo es don John Bordachar, más conocido como Pollito, así que durante todo este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, siempre ha sido una persona muy preocupada por las personas de más escasos recursos, las personas que están necesitadas de los adultos mayores, y la verdad que siempre don George ha estado preocupado de esa clase de gente. Yo la verdad que yo lo he querido destacar porque, como lo dije, llevo mucho tiempo en la calle, he conocido a muchos políticos y jamás, nunca me ha tocado vivir una persona como lo es Pollito. Yo por eso que le hago esta entrega de este reconocimiento porque es una persona fundamental que he conocido durante el camino de mi trayectoria en la calle y gracias a él, a su compromiso, yo se lo hago de todo corazón porque se lo merece, se lo merece. Ya las personas hay que destacarla en vida y no cuando estén bajo tierra. Entonces, este humilde reconocimiento es para él porque es una persona que hoy en día, acá en la provincia de Curicó, ya a sus alrededores, lo ha demostrado con su trabajo en terreno y él no es una persona de tanta foda aquí figurando, no. Es una persona que hace un trabajo silenciosamente, pero siempre está constante con las personas y preocupada de su gente, que eso es lo más importante y es lo que yo he valorado en este trayecto de mi trabajo social durante toda mi vida en la calle. Una tremenda sorpresa y Jorgito lo hizo manifiesto hoy día entregándome este reconocimiento porque hemos trabajado de la mano, la comunidad sabe lo que uno ha hecho siempre, ya llevo muchos, muchos años en esto, así que este reconocimiento se lo valoro doblemente porque conociendo a Jorge, el espíritu social que tiene él, el trabajo que hace con la comunidad es enviable, yo creo que faltan muchos Jorge Escudero y juntos hemos hecho una dupla muy buena trabajando por la comunidad más necesitada, así que agradecido a Jorge y así trabajando por los más necesitados. Somos NotiCafé, contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. NotiCafé, el aroma de cada día.